Dicen que esta es la isla más feliz del mundo, obviamente que tenía que vivirla para saber si esto era verdad. Luego de una escala en Panamá llega el aeropuerto internacional de Aruba y el calor despachetea, por eso lo primero que hicimos fue ir directo a la playa. Y los traje a una playa muy especial. Esta se llama Eagle Beach, en español sería Águila. Este lugar es especial porque fue elegido por TripAdvisor, la plataforma de viajes, como la más linda del Caribe y la segunda más linda del mundo. Es espectacular Eagle Beach, aunque admito que esperaba que fuera un poco más paradisíaca para ganarse ese puesto de TripAdvisor. Ya sé que Aruba tiene playas de arena blanca, mar turquiza, mostrame más. Ok, nos vamos entonces a conocer el Parque Nacional Arikoko, en el otro extremo de la isla. Este es el lado más salvaje del destino. Luchi, la camarógrafa, se tuvo que quedar conectada a un col en el auto, en un lugar que tenemos señal. Voy a ir caminando y muriendo de calor. Y ahora sí me encontré con Julio Bullón. Dicen que es la Wikipedia o la enciclopedia de aquí de Aruba, porque su familia desde cuándo está aquí en la isla? Desde 1736. O sea que tiene mucha información para darnos. Hay bastante información en esta cabeza. Un mapa del parque también y uno consigue también la información que uno quiere, porque como dentro del Parque Nacional Arikoko, tenemos aproximadamente 75 kilómetros de senderos. También hay caminos que uno puede hacer con un automóvil normal. Bien, ahí va uno de los id. Y nosotros vamos a hacerlo en auto y vamos a ver si un poquito caminamos. Vamos. Una cabra. Pero más arriba vamos a ver más. Pero esas son así salvajes o...? La mayoría, el 80% son salvajes, pero hay también que pertenecen. Los que ven aquí en esta área, pertenecen a un señor que vive en la isla. Y ven la entrada del parque. El naturaleza que tenemos en Aruba es bastante único. ¿Por qué? Ahora estamos en la época de secura y ven que todo está como gris. La sequía. La sequía. Cuando entramos en la época de la lluvia, uno puede tener una buena lluvia que es de 15 a 20 minutos. A los 3, 4 días, esto es completamente verde. Se transforma completamente. Así que nuestro flora está muy bien adaptado a las épocas de sequía y de lluvia porque la época de sequía es larga y la época de lluvia es corta. Un poquito a 4x4. Y ahora llegamos a una de las playas. Totalmente distinta a la playa del otro lado de la isla. Mucho más movido, parece el Pacífico, el Atlántico. Mar abierto, acantilados. Un paisaje totalmente diferente. Acá sí que se siente la fuerza que tiene el viento en esta isla. Es maravilloso. Estás con la naturaleza a pleno. Un olor. No es la marihuana. Sí, parece olor a marihuana, eso le iba a decir. No, pero no lo es. El guano. Ah. Por los murciélagos. Sí. Y estudios han mostrado que si ellos desaparecen de nuestro ecosistema, que entre 75 a 100 años, por lo menos el 70% de todos los cactus nativos de la isla desaparecerán con ellos. ¿Cómo se llama, murciélagos? De fruta. De fruta. Y aquí atrás es donde está la tercera colonia más grande de reproducción en la isla. Aquí es donde para mí está, en esta colección, la pintura más importante dentro de esta cueva. Esta. Ah, una manita. Es una manita. Me dice que fueron seres humanos que estuvieron aquí, pero para mí como local, esta es la conexión con la parte de mi historia, de mi país. Entonces, parte de lo que somos como hoy en día, maravillanos. Si el calor, el sol intenso y el viento te dejaron de cama, no te podés ir de Aricoc sin probar el spa de pies natural, en un rincón casi oculto del Parque Aricoc. Los grandes también te comen. Ya, baja los pies. Ay. Ah. No. No, 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 no. Ah. Aguanta, aguanta, aguanta. Esto es para tu ampolla, Luchi. Tenga, Luchi, ve tú también. Estos peces se comen las impurezas, toda la piel muerta, los callitos, o sea, están como locos. Los grandes ya se cansaron, parece que no hay más para ellos. Están conmigo, están conmigo, están los pies. Se van conmigo. Después de varias horas recorriendo el parque, ahora entiendo por qué todos lo llaman el lado más salvaje de la isla. 4.000 hectáreas de pura naturaleza. Y para seguir en este mod, sumamos en la lista una experiencia muy innovadora. Sibo. Vean lo que son todas estas casas enormes, con una vista increíble al mar. ¿Has a acordar al programa este? En busco una casa frente al mar para dejar la vida en la ciudad. Vinimos a buscar tres propiedades y nuestro presupuesto es de... Ya está todo, la explicación perfecta, solo hay que probarlo. Te preparo y nos vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Wow! ¡Qué maravillosa experiencia! Súper, súper recomendable ser tibop si están en Aruba. No lo había hecho nunca, sí había esnorqueleado, pero la verdad es totalmente distinto. Podés sumergirte hasta tres metros, si tus oídos te lo permiten. Pasa, si querés, a, no sé, nivel 6 de velocidad, que es lo máximo. Vi cardúmenes, peces de todos los colores, tortugas, hasta un pelícano se posó en mi apartito, en el cibop y me estuvo acompañando. Súper recomendable. Son 100 dólares aproximadamente lo que sale y lo vale. Aquí, en la playa Aroshi, en Aruba. Hace cuatro horas que hicimos cibop y yo todavía tengo la marca de las antiparras. ¡Parras! ¿Qué pasó? Muy raro, nunca me había pasado esto. Se ve que las tenía bien puestas.